Tu compañero dijo que la idea fue tuya, ¿cómo se te pone? Bueno, sí, la idea es un poco que va surgiendo a raíz de... Se acerca Rodrigo al club a pedir el lugar, un poco la impronta que tiene el Remo de Cronóptico Zalat el año pasado cuando viene uno de los mejores equipos de Argentina que va a competir al Mundial a Madison. Entonces él en búsqueda de ese lugar de excelencia, de entrenamiento, de lo que son las condiciones de infraestructura que tiene el club, la playa, el río, un poco el Remo como deporte que ellos iban a competir a Estados Unidos a la final de ese Mundial con algunos deportes y algunas modalidades sorpresa que ellos manifestaron la necesidad de poder mejorar todo lo que es el Remo porque Estados Unidos tiene una larga historia y tradición en este deporte del Remo y estimaban que la competencia de CrossFit en Estados Unidos va a tener algún componente del Remo. Entonces, bueno, vinieron a buscar un poco de esa parte del entrenamiento técnico, de coordinación, de remar en un bote de conjunto y el año pasado lo tuvo el equipo que contactó a Rodrigo para participar acá de estos entrenamientos que hicimos durante el 2018. Y a partir de ahí surgió un vínculo de asesoría también de la parte técnica sobre los remorgómetros, sobre el entrenamiento que hacen ellos con respecto al Remo en sí, al trabajo en la máquina, al remorgómetro que le llamamos nosotros. Y, bueno, surgió esa relación. Y a partir de ahí llegó la propuesta de poder hacer este evento y el club, bueno, tiene las instalaciones, la playa, 100 metros de arena, ¿no? Tenemos también las lanchas, el apoyo, bueno, de la comisión directiva, de toda la parte deportiva, del cuerpo de entrenadores, de guardavidas. Así que está la posibilidad también de poder recibirlos y poder acompañarlos en este evento deportivo de tanta importancia, ¿no? ¿Es un evento que piensan repetirlo o es este año particular? Mirá, nosotros nuestra primera experiencia en un tipo de evento de pruebas combinadas o de crossfit, no tenemos mucho conocimiento, te voy a ser sincero con el crossfit, pero sí, con la parte de Remo somos especialistas y trabajamos todo el año con eso y todo lo que es la parte acuática, la seguridad acuática. Así que en esa parte va a ser nuestro fuerte. Esperemos que tenga una gran concurrencia el evento y que podamos asistirlo de la mejor manera posible y que se vuelva a repetir totalmente, si es un éxito para el club, para la ciudad y para el proyecto deportivo que encara Arben. ¿Cómo ha sido articular lo que va a ser el circuito de competencia? Toda la parte técnica deportiva del crossfit la manejan Rodrigo y su equipo, porque te voy a repetir, nosotros no somos idóneos en el tema, conocemos un poco por los medios, por lo que se ve quizá en internet o en algunas competencias o los que no han contado los equipos que han venido a entrenar acá al club, pero nuestro fuerte es la parte de seguridad acuática y la parte de Remo, los botes, la parte de remorgómetros y conocemos la playa del club, conocemos su pendiente, el andar y ve, ellos van a hacer pruebas en el agua también, por lo que me han comentado tienen desafíos quizá en zona profunda también del río, articulando playa con agua y va a venir gente que quizá no conoce un poco la geografía en otra costa y todo, entonces tenemos que estar muy atentos también a estar al lado de ellos, acompañarlos y que la competencia sea un éxito total. También por otro lado, es un parcero importante no solamente en quienes compitan, sino en los vecinos de la zona, que será una manera de hacer cargo a una actividad, como en el caso puntual del crossfit, que recién está tomando impulso en la zona. Seguro, seguro, ojalá que así sea y nosotros desde el Remo y del Clonautico Zárate queremos abrirle las puertas, como la decisión de Comisión Directiva fue así, y nosotros como entrenadores de Remo del Club, dejar bien parado nuestro deporte, nuestro trabajo de hace años acá en el club, para que esto sea un éxito y tratar de acompañar, como te decía recién, en todo lo que es la impronta de nuestro espíritu de entrenamiento, del crossfit y el Remo, por lo que estuve viendo, son bastante parecidos en todo lo que es el entrenamiento físico, la parte técnica, los ejercicios, así que bueno, nosotros somos más del agua quizá, hacemos en seco o en tierra el entrenamiento parecido a quizá al que hacen ellos, pero los días de lluvia, los días que está el río muy alto, los días que hay mucho viento, hacemos un trabajo parecido en tierra, y bueno, quizá por ahí hay un poco de unión en lo que es el trabajo físico entre el crossfit y el Remo.